... ...todonos por todas, a Felipe Calderón, y por derrotar también a Agustar Gordillo, esta líder chierra, hija de perra, que no hace más que explotar a los profesores, más que golpear a los estudiantes. Por eso mismo, invitamos a todo el pueblo a que se suman, acompañan, que se llevará a cabo el mismo, la Organización Popular de Vendores y Multimolentes, vienen luchando día, 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 a que tome conciencia, a que se organice y que salgan las que llevamos más de 36 años en esto. Y no solo lo hacemos por capricho, sino que lo hacemos por la causa justa de la liberación del país. No somos los líderes, sino apoyamos al pueblo, así como apoyamos a los zapatistas, así como apoyamos a todos los campesinos. Y que por esto, en la dirección de cada sector y mercado, les van a informar que vamos a establecernos en plantón, porque esa pinche presidenta municipal, municipal, deberá calcular la forma de las cuales están con nosotros. Y les hacemos un llamado para que también se acerquen a este aporte de sonido, para que puedan darle un saludo a la organización. Pero también, les damos la bienvenida a los compañeros de redes ciudadanas, que estuvieron con nosotros marchando por nuestros derechos sociales. Hoy, saludamos, agradecemos y admiramos la postura durante más de 30 años de la Organización de Vendedores Ambulantes, 28 de Octubre. Pues vamos a pedirle a las organizaciones aquí presentes, organizaciones que forman parte...